¿Qué significa la programación? La programación sigue tirando, sigue haciendo cosas y entre las cosas que hacemos es organizar un Crayon Beach y sobre todo a nivel de empresa lo que me encargo es que el café no falte. Como sabéis el café es la parte importante del código. Lo primero que extraño a la gente es el vaya título, ¿por qué le has puesto esto de Somos lo peor? Bueno, básicamente eso es una broma que salió con Juan Luis. Cuando se empezaron a poner las charlas de Telegram y demás, al final hay una serie de tics típicos y tópicos que tenemos los programadores. También los programadores de Python, los programadores de Tiango y un poquito la charla va de eso, de ser conscientes de qué se nos pasa por la cabeza muchas veces y sobre todo cómo va esta interacción social y el día a día que tenemos como programadores. Entonces, lo primero que me gustaría hablar es de la guerra de lenguajes. Tú montas un foro de lo que sea y lo montas de Python y entrará alguien de Rails. Montas de Rails y entrará alguien de Perl diciendo que su lenguaje es el mejor. Y al final lo que sabemos es que Perl es un lenguaje de solo escritura, básicamente. Que Go es un lenguaje que no tiene clase, eso también lo sabemos. Sabemos que los dinosaurios no se extinguieron porque lo están programando en COBOL. Entonces dices, ostras, siempre hay este tipo de cosas. Dices, esto está muy bien, hacemos coña. Nosotros como de Python hacemos coña de los otros lenguajes. Los de los otros lenguajes hacen coña de lo que nosotros decimos y al final lo que sigue es cierto es que tu lenguaje no es mejor o peor porque solo lo utilices tú. Lo que tenemos que ser conscientes es que cuando entramos en un foro para saber más de un lenguaje no es para desprestigiar ese lenguaje, sino sencillamente para aprender más. Los lenguajes son buenos, cada uno, incluso Fortran, tiene su ámbito de aplicación, incluso COBOL, incluso Perl, incluso PHP. Esto, bueno, tengo opiniones encontradas, pero bueno, nos da de comer, cualquier lenguaje nos da de comer, cualquier lenguaje tiene su ámbito de aplicación. Y lo primero que tenemos que dar en cuenta es que es eso, que no hay lenguajes mejores o peores solo porque tú lo digas. La siguiente cosa que nos pasa, y eso ya es muy típico de Python, de la comunidad Python y Diango, en los foros se nos está diciendo, oye, estoy empezando, me han pedido un CMS, ¿cuál es el que tengo que emplear? Y dices, y aquí empezamos la diversión. O sea, lo típico dices, bueno, te lo haces tú. Y dices, perfecto, puedes empezar. Diango es un framework, por ejemplo, que es muy útil para hacer CMS. Lo puedes hacer con Wagtail, lo puedes hacer incluso con Diango CMS, pero entramos ya en una cosa que sería el equivalente a la ley de Goodwin. En cuanto la gente va empezando a decir las recomendaciones de los CMS, al final el hombre lo que te ha pedido es, estoy empezando, quiero hacer un CMS, me han pedido un CMS, ¿qué me recomiendas? Pues nos encontramos con el equivalente a la ley de Goodwin de los CMS. Es decir, alguien que te dice, no, tienes que generarlo en estático, hazte tu propio generador estático o empleado de uno de los que hay. Entonces, ¿qué pasa? Que le estamos creando a ese señor un problema donde antes no lo tenía. Porque si vamos a stackygen.com, veremos que hay 148 generadores estáticos. ¿Por qué? Porque al final se trataba de resolver un problema. Entonces, como no lo podía resolver y lo que te han dicho es que tienes que resolver con un generador estático, acabas haciendo tu propio generador estático. Entonces, ya tendríamos 149 generadores estáticos. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos confundido el objetivo. Nuestro objetivo no era decir, oye, yo soy mejor, yo soy fantástico, yo sé generar sites con generadores estáticos, sino que nuestro objetivo era resolver un problema y no crearlo. Estamos creando un problema donde no lo había. Y eso es una cosa que a veces nos falla bastante. Ponernos en lugar de la gente que está intentando que le resolvamos el problema. No se trata de decir que nosotros somos mejores o que sabemos más, sino sencillamente ponernos en lugar de esta persona que nos está pidiendo y resolverle el problema. Porque nosotros no somos usuarios típicos. Las soluciones que se nos aplican como programadores o como programadores avanzados no son las mismas soluciones que se van a aplicar a un programador que está empezando o alguien que solo está buscando una solución. Otro tema recurrente, la refactorización. Todos hacemos refactorización, ¿verdad? O sea, estamos habiendo, hacemos scrum, hacemos procesos ágiles. Y la refactorización es el proceso, es dejar el código más limpio, pero con una cosa muy importante. O sea, tenemos que mejorar el código sin modificar su comportamiento. Pero claro, ¿ahí qué pasa? Que la refactorización la sumamos al pues ya que estoy. O sea, ya que estoy significa que voy a modificar código, ya que estoy refactorizando, voy a intentar modificar, voy a añadir esta funcionalidad nueva. O sea, la idea es que pasamos de una refactorización a algo raro. O sea, ya no sabemos qué es. O sea, no se debe hacer. O sea, lo que tenemos que hacer siempre, si tenemos que estar refactorizando, o sea, lo típico que hacemos es refactorizar, cambiar, modificar, no. Lo que tenemos que hacer es solo cambiar una cosa, solo cambiar el código, y luego cuando hayamos cambiado el código ya pensaremos en añadir funcionalidades. Entramos también en otro de los problemas o cosas que todos hacemos código legible. A todos nos gusta hacer código legible. Hemos oído que tenemos que documentar, hemos oído que tenemos que poner nombres de variables, que las variables tienen que ser descriptivas. Todo eso lo conocemos todos. Entramos, sí, pero cuando empezamos a hablar de código legible entramos en una cosa que podemos llamar festival del humor. O sea, código legible que empezamos a trabajar con nombres de variables con los personajes de Juego de Tronos que hemos visto. Definición de constantes. Uno, dos, tres. Nombres de funciones totalmente aleatorios. Logs con poemas a la novia, True Story. Y por supuesto, sin documentar. O lo que es peor, con documentación que no se corresponde al código que está escrito. Esto está muy bien para conservar el trabajo. Sí, porque al final nadie más que tú puede leer este código. Pero al final lo que estamos haciendo es ser creativos, mostrar nuestro humor en el código. Está muy bien. El humor siempre es fantástico, pero no en código. El código tiene que ser elegible. Pero poner personaje de Juego de Tronos nos puede parecer muy bien. Sabemos quién es cada uno. El nombre de las variables es perfecto. Pero dentro de diez años, cuando alguien lea nuestro código, igual nadie sabe quién era Juego de Tronos o no se han leído la novela. Entonces, evitemos el humor en el código. Pues está muy bien, pero no es una novela, no es un tema de humor. Por tanto, evitémoslo ahí. Si os fijáis, esto pasa. Por ejemplo, llevamos 19 diapositivas. No sé si alguien se había fijado en la numeración. Pues sí, pasa. Y es muy difícil darse cuenta de estas cosas. Muy divertido, pero no sirve. Siguiente tema que nos encontramos bastante. El síndrome del not invented here. Que a nadie le pasa. O sea, nosotros estamos diciendo, no, a mí yo soy capaz de utilizar librerías de terceros. Soy capaz de no reinventar la rueda. ¿Sí? Y dices, sí, esto lo hemos hecho. Y hoy mismo había una charla de Flask. La imagen es porque me gusta. O sea, es un juego de palabras, pero bueno, no tiene nada que ver. ¿Qué pasa con eso? Eso también es una pregunta recurrente de cuando alguien dice, oye, quiero hacer una web. Y dices, ah, hazme en Flask. ¿Por qué? No, porque es muy sencillo. Dices, ¿y qué pasará luego? ¿Lagón Flask porque es sencillo? Dices, no, es que no quiero leerme la documentación. Y Flask prácticamente sí, tiene una documentación que es muy pequeñita. Pero estamos haciendo webs y las webs tienen la manía de evolucionar. Entonces, Flask es un microframework, está muy bien. Es ideal para hacer, por ejemplo, servicios y APIs. Pero cuando hacemos webs en Flask empezamos, oye, es que necesito sesiones y validación de formularios. Y, ostras, y estaría bien tener un nuevo RM porque al final tengo que tener acceso a base de datos. Y además le pondré un API REST, pero es que además me gustaría que tuviese control de floating y control de autentificación. Y además necesitaría un back office y, bueno, ya que estamos, lo que estoy creando es mi propia librería. Entonces, pasamos de un not inventing here, que se suponía que no lo estamos utilizando, que no lo hacíamos nosotros, a un Franken framework o un Flaskin framework en estos casos. Entonces, dices, ¿qué puedo hacer entonces? Ahí entramos otra vez en ponernos en lugar de lo que está haciendo la gente que pregunta. O sea, si estamos haciendo una web, le tenemos que preguntar qué complejidad, qué evolución va a tener la web. En función de esto le podremos recomendar un producto u otro, pero de entrada, por sencillez, una web que va a evolucionar, nos podemos encontrar que estamos haciendo un pequeño monstruo. Entonces, la solución en estos casos es saber qué pasa o, en caso de duda, usa Diango. ¿Por qué? Porque al final tendremos un framework que es efectivamente, este no será un not inventing here, efectivamente, lo estaremos utilizando, le estaremos diciendo a la gente, oye, léete la documentación, que eso es interesante, leer la documentación siempre está bien. La documentación de Diango es muy útil, son muchas páginas, perfecto, pero aprenderás una manera de hacer las cosas y una manera que alguien ha validado, alguien más que tú, y sobre todo que se podrá mantener esta manera. Entonces, este tipo de historias las tenemos que tener muy en cuenta. Siguiente tema, las estimaciones, el tiempo programador. Todos sabemos que es tiempo programador, ¿verdad? O sea, todos hacemos lo mismo, todos hacemos Agile, pero al final alguien nos dice, ¿y esto cuánto tiempo va a llevar? Y ahí ya nos pillan. Normalmente nos pillan porque dices, pues no lo sé porque no lo he hecho nunca. No se puede estimar, no sé qué está pasando. O sencillamente, si yo le pido a alguien cuánto tiempo le llevó a hacer una aplicación web, si se lo pido dentro de un mes, me dirá, poco, un día o dos. Dices, oye, pero si yo te vi tres meses trabajando. Ah, sí, perdona. Se nos olvida el tiempo que hemos necesitado para hacer una aplicación o una rutina, una vez la tenemos hecha. De hecho, alguien se ha entretenido en hacer estas estimaciones en tiempo programador. Cuando alguien te dice, oye, ¿qué vas a tardar? Ah, 30 segundos. No, una hora. Cinco minutos, dos horas. Una hora, dos, doble, estamos doblando. Cuatro horas, y mira, justamente cuatro horas sí que me lo creo. A partir de ahí, la cosa se nos complica. O sea, cuatro horas, perfecto. Ocho horas, quiere decir, oye, no estoy seguro de lo que va a pasar, pero bueno, me entré dos días más o menos. Dos días, me va a llevar cinco días, doble, triple. Y una semana, cuando a alguien le decimos, un programador nos dice, oye, esto va a necesitar una semana, básicamente significa no tengo ni idea del tiempo que me va a llevar. Y puede ser entre dos días y un mes o veinte días. Y eso pasa. ¿Y por qué pasa? Porque no somos conscientes de lo que significa que alguien nos pida una estimación. Una estimación no solo es el tiempo que te va a llevar, sino cuando hablamos de una aplicación, el tiempo que vamos a necesitar para pasar producción, el tiempo que vamos a necesitar para hacer los test, el email que vamos a enviar al cliente, esa llamada de teléfono porque el mail que hemos enviado no se nos entiende y nos llama para decir, oye, ¿qué está pasando aquí? No he entendido, ¿qué estás diciendo? Habrá que imputar el tiempo, habrá que hacer la facturación o saber pasar el parte de contabilidad. Y habrá, incluso, alguien podemos considerar, si somos un freelance, que nos llevará tiempo a hacer la gestión de cobros para que se nos pague ese trabajo. Entonces, todo eso es tiempo programador que debería estar incluido aquí. Esto es el tiempo que nosotros necesitamos para hacer la tarea y eso es el tiempo que necesitamos para gestionar el proyecto, que es el que normalmente no se tiene en cuenta. Y para gestionar la tarea significa que todo lo que sea inferior a cuatro horas o que esté por encima o por debajo, debemos separarlo, debemos trocearlo de tal manera que nuestras estimaciones iniciales sean mucho más ajustadas. Pero, claro, esto significa calibrarse. Hay un libro muy bueno que es de calibración, How to measure anything, que nos dice que todo se puede medir, cualquier cosa. El amor se puede medir, la muerte se puede medir, todo se puede evaluar. O sea, yo os lo recomiendo. Y, por tanto, nosotros en la parte de programación también podemos medir, pero tenemos que estar calibrados. ¿Y qué significa eso? Ser conscientes de que tenemos que llevar un control de horas que a nadie nos gusta. Control de horas significa que antes de iniciar un proyecto, abriremos los tickets, abriremos las tareas y les pondremos el tiempo que nosotros suponemos que nos va a llevar. Y iremos imputando las horas que realmente nos lleva esa tarea. Una vez tengamos esto, sabemos que, efectivamente, cuál es nuestra desviación, si nos pasamos o nos quedamos cortos. Y podremos empezar a tener una estimación estadística de lo que estamos haciendo, del tiempo que nos lleva. Entonces, nuestras previsiones sí que serán más realistas. Si no hacemos eso nunca, nunca sabremos si las estimaciones están yendo para arriba o para abajo. Y, por tanto, no nos llegaremos a calibrar. Entonces, la primera cosa que hacer es calibrarse. El último punto, para mí, que también pasa bastante, es la confianza o el exceso de confianza. Bueno, no hacemos, nadie hace nada de eso. Somos mejores, somos muy buenos. No sufrimos el síndrome del impostor porque somos así y vamos fantásticos. Y, por tanto, confiamos que nuestro código está bien, no tiene errores y somos los mejores que vamos haciendo. Por tanto, ¿qué hacemos? Metemos código directamente en producción. Y dices, no, nunca. O sea, el exceso de confianza es una de las cosas que nos matan más como colectivo, como programadores. O sea, nunca se debe pasar código a producción, nunca se debe pasar nada sin testear, solo con la confianza de que seremos lo suficientemente buenos para que a nosotros no nos pase. O sea, esto pasa y me gustaría recordar una máxima de la parte de programación. Dices, un programador es aquel que mira en los dos lados en una calle de sentido único. Muy bien, muchas gracias. Esto es todo lo que tenía que decir y espero que os haya gustado. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Sí? Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.